Son los daños que ha causado el fuerte oleaje en la costa salvadoreña. En la playa El Mahahual, los estragos no han sido cuantificados, sin embargo los comercios de la zona han sido afectados por olas que llegan hasta 2 metros de altura y superan los 60 kilómetros por hora. El fenómeno que también ha golpeado el turismo se debe a tormentas extratropicales frente a la Antártida. En el Polo Sur, también el Muelle de la Libertad sufrió daños en su infraestructura y fue puesto fuera de servicio por tiempo indefinido, afectando directamente la pesca en la zona. Esta madrugada sí fue un poco más fuerte la hiena y lo que ha ocasionado que algunas viviendas de acá del sector del Mahahual Playa resultarán afectadas y como podemos observar acá atrás, los negocios también fueron inundados. A esta hora ya bajó bastante el nivel del agua, pero hemos estado haciendo un recorrido, desde las 5 de la mañana andamos acá con nuestra síndica municipal. En cuanto a las afectaciones, los habitantes de este sector manifiestan que no han dejado mayor daño, ya que esto es algo de lo que ellos son conscientes que ocurre todos los años. Sin embargo, manifiestan que lo que sí deja es mucho escombro en la playa y que tienen que limpiar durante días, mientras la marea se estabiliza. Gracias a Dios, con lo mismo bajó, pero la de hoy de la madrugada sí estuvo bastante grande. Estas cosas que siempre pasan aquí en la playa del Mahahual, siempre se han dado estas situaciones. Aquí solo Dios con uno va porque uno no sabe ver cuándo, hasta cómo van a llegar las olas. Mire, ayer en la tarde estuvo tranquilo, esta llena fue de la madrugada, y esto es cosa que se da siempre, año con año. Estas llenas tuvieron que haber surgido en agosto, para las vacaciones siempre se daban estas llenas, hoy ha sido después. Pero esto es normal, sí, es normal. ¿En esta ocasión nos ha dejado de estar? Sí, desprevenido porque nosotros estábamos dormidos, fue de madrugada, es la llena más fuerte, la clase de la madrugada. Algunos desconocían la situación que está impactando El Salvador, y llegaron a la playa en busca de entretenimiento en familia. Sin embargo, encontraron una situación que no eran aptas para ingresar a la playa, por lo tanto tuvieron que regresar, mientras equipos de protección civil advertían a los habitantes sobre el peligro. Sí, sí, de bañarlos, disfrutar un rato de las playas de la libertad, pero así como está no se puede, entonces es mejor evitar una tragedia. ¿Ya se van a regresar? Sí, regresamos, regresamos, vamos a buscar otro lugar para podernos bañar mejor, porque aquí está muy peligroso. Dijeron de que es responsabilidad de cada quien que se baña, porque las olas están demasiado altas. Medio Ambiente dijo que hay altas probabilidades de inundaciones urbanas y crecidas que pueden seguir ocasionando desbordamientos en playas, principalmente en Sonsonate, La Libertad, La Paz, Usulután y La Unión. Se prevé que el oleaje más rápido y más alto estará presente en el país hasta el 7 de septiembre. Moise Bonilla, Noticiero Hechos.